Y yo quiero volver, a hacerte mi rico Comerte, con la boca desnudarte Si el futuro no une, que sea como antes Miro pa' atrás, solo miro pa' adelante Junto a espalda, recostar, me voy a emplear Por más que se hable el tiento Yo sigo tocando todas las rosas Sé que por ella no siente mariposa Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas Y yo quiero volver, a hacerte mi risco Y recordar, lo rico que eres fue Y yo quiero volver, a hacerte mi risco Y recordar, lo rico que eres fue Y yo quiero volver, a hacerte mi risco Y recordar, lo rico que eres fue Y yo quiero volver, a hacerte mi risco Y recordar, lo rico que eres fue Me siento en mi disco, si hay que recordar lo rico que en la escuela Seco que me fumé cuando te pillé sola El pistol en pañama, me da pelas más zonas Los recholeras de chulitos, to' de moda Yo siempre te imagino, si estoy en mi cama sola Pero tú has cumplido, lo sacas que avalaba Te avería, no le sirve la jala Y yo no voy a estar sin escala Y tú a mi lado, tú siempre lo regalas Te avería, no le sirve la jala Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no siente mariposa Sabes que esta noche los dos haremos mi cosa Y yo quiero volver a verte mi hermosa Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mi hermosa Y recordar lo rico que fue Porque eres conmigo, me da el maio, me da el maio Porque te quiero, me da el maio Porque yo quiero volver a hacerte mi hermosa Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mi hermosa Y yo quiero volver a hacerte mi hermosa Lo conformar con eso, lo sentimiento preso Y yo quiero volver a hacerte mi hermosa El maio que te lo llevó Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no siente mariposa Sabes que esta noche lo tosaremos ni cosa Y yo quiero volver Pa' decirte mil cosas Y recordar lo único que fue Y yo quiero volver Pa' decirte mil cosas Y recordar lo único que fue Quieres conmigo Pa' decirte mil cosas Y porque yo quiero volver Pa' decirte mil cosas Quiero recordar lo único que recuerda Quieres que vuelvo a volver Pero no sé el calor Pero no sé si somos juntos Como solo dos mil cosas Tus ojos no suben la tarde lluviosa Te puedo pensar que me ha quedado mil cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video